Cuidado, creo que a Motomoto le gusta azul Y aquí viene Me gustan grandes, me gustan gordas Me gustan grandes, me gustan piezas Llenita así, con ese algo Sereno soy Y les encantó Hola preciosa, estás grandota ¿Quién es tu amigo o son tus papis? Se nota que no eres nada cohibida ¿Con qué tú eres Motomoto? Un nombre tan noble que se dice doble No se oye mal, gordote En un ratote feo, no será difícil porque estás muy robustita Te gustan gordas